A través de la Jefatura Policial de la Policía Policial de la SUEI se obtuvo las denuncias a través de 1.800 delitos de varias personas que se encontraban realizando actividades ilícitas en cuanto al delito conocido como Sura. Es así que esa información nosotros la recibimos, la procesamos, lógicamente se hicieron las verificaciones pertinentes llegando a determinar a dos ciudadanos que se dedicaban a este ilícito en el Cantón Girón. Posterior a las verificaciones pertinentes se realizaron los trámites judiciales articulando con Judicatura y Fiscalía para obtener las respectivas boletas de las órdenes de allanamiento y órdenes de detención en contra de dos ciudadanos. Es así que el día de ayer se realizó la operativa en el Cantón Girón obtenido como resultado la detención de dos ciudadanos y de igual manera en el interior del mueble se encontraron varias evidencias como documentación, cheques y otras documentación más que lógicamente certifica y más que todo nos asegura la actividad ilícita que estaban realizando estos ciudadanos, los mismos que fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el respectivo trámite legal. Yo creo que este es un trabajo, el resultado de este es un trabajo fruto de una coordinación llevada a cabo con la Policía Nacional, con el Consejo de la Judicatura y con la Fiscalía. Es así que el día de ayer, luego de haber abierto una indagación en el caso de unas denuncias presentadas por el tema del sur en el Cantón Girón, luego de establecer los suficientes indicios, solicitamos al juez de Girón que se nos conceda boletas con fines investigativos en contra de dos personas del Cantón Girón. Es así que en la noche de ayer, como ya lo explicó el Capitán de la Policía, se procedió a hacer un operativo, se procedió a hacer allanamientos en donde se han fijado algunas evidencias que nos van a permitir como elementos de convicción para sustentar nuestra tesis en contra de sus dos sujetos y además de eso hemos obtenido la detención provisional de dos personas aproximadamente a las dos de la mañana. El día de hoy a las ocho de la mañana hemos pasado a la respectiva audiencia de formulación de cargos, el juez ha concedido la prisión preventiva y ha habido una etapa de instrucción en donde la misma continuará por 90 días en el Cantón Girón. El delito que está acusando Fiscalías, el delito de usura, lo que creemos, estamos convencidos que ahí tenemos justificado de que existe en primer lugar una habitualidad de esta forma de estafar, de esta forma de perjudicar, hablemos así, a diferentes personas del Cantón Girón y otros sectores cercanos al Cantón Girón. Y no descansaremos hasta meter al último usurero en la cárcel, porque este tipo de delito no solo lesiona a una persona, lesiona a la sociedad en su conjunto. Este tipo de delito lo que hace es ciertamente quitarle los sueños a la gente, quitarle lo poco que tiene, su proyecto de vida, sus bienes. Y en este caso puntual, en el Cantón Girón, se ha venido perpetuando y perpetrando este delito de forma habitual todo este tiempo. Por eso, a través del 1-800-delitos y estrategia interinstitucional de coordinación y cooperación interinstitucional, no descansaremos hasta ir en contra de los usureros y de esta forma también que no se genere ningún tipo de impunidad. La transformación de la justicia también es la transformación en función de que no puede existir impunidad, de ninguna naturaleza. Las dos personas detenidas, una de ellas, sobre ella pesa una sentencia por 18 meses de prisión. Sin duda, ahora llamamos y hacemos a través de ustedes un llamado a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia a denunciar a través del 1-800-delito, a través de la Fiscalía, estos delitos, porque ciertamente esto no acaba aquí. Hasta que no tengamos los usureros metidos en la cárcel, esto no va a terminar. ¡Gracias! ¡Gracias!